Me dicen el vagabundo, porque ando por todas partes Porque yo soy como el viento, libre de cuna y de pensamiento No me importan las riquezas que existen en este mundo Si cada camino nuevo llena mi vida de amor profundo Mi vida son los caminos, soy dueño de mi destino Que me importa si anochece, cada día que me amanece Yo soy como el ave libre, que vuela sin descansar Y que solo se detiene para querer, para amar Soy pobre de nacimiento y pobre voy a morir Dándole gracias a Dios porque soy feliz, muy feliz Mi vida son los caminos, soy dueño de mi destino Ay, vagabundo soy Que me importa si anochece Ay, que dichoso soy Cada día que me amanece Así soy Así soy feliz Muévelo, muévelo Ay, vagabundo soy Ay, vagabundo soy Mi vida son los caminos Ay, que dichoso soy Soy dueño de mi destino Ay, vagabundo soy Que me importa si anochece Ay, que dichoso soy Cada día que me amanece Amén Música ock Música Música Música